Fue exactamente hace un mes, estábamos ya dormidos en mi casa. Los chicos estaban en el family, el saloncito que hay antes de las habitaciones. Estaban haciendo una pillamada con un amiguito. Además, mejor amigo que tienen. Y estábamos dormidos ya. Estaban las 8.30 de la noche y cuando de repente me despierta alguien, miro, veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado. ¿Encañonado con pistola? Sí, un silenciador. Fue un momento, estás perdido, no sabes qué es lo que pasa. Entonces ya había mis hijos a pie de cama, que estaban rodeados de toda esta gente, armada hasta los dientes, con metralletas, miniguns. O sea, había una artillería pesada muy grande, todos encapuchados, con máscaras, en fin. No eran profesionales, a pesar de que ellos decían, somos profesionales, tal y no lo eran porque al final nos ataron con los lazos de mis deportivas. O sea, me quedé sin lazos de mis deportivas. Sin zapatillas. Claro, sin zapatillas, los arrancaron todos y los tuvimos que cortar. Entonces... Claro, porque un profesional te ataca con bridas o... Claro, claro. A ver, de entrada un profesional se mete en tu casa, te echa un spray, ni te enteras, te vacían la casa, se llevan todo lo que les da la gana y al día siguiente te levantas con un dolor de cabeza tremendo, diciendo que ha pasado y ves la casa que está revuelta y entiendes que te han asaltado. O sea, los profesionales de verdad hoy ya ni se enfrentan con las personas. Total que... ¿Hubo violencia en algún momento? No. Había empujones entre ellos, había insultos hacia mí, hacia... Pero no hubo violencia física. A un determinado momento yo estaba súper lúcido. Y bajé revoluciones y le dije, ¿qué queréis? Y me dijeron, todo lo que podamos llevar, nos llevarlo. Y además una cifra que nos han dicho que en esta casa hay. Y le dije, esa cifra no la tienen nada más que los narcos. O sea, no hay posibilidad. Total, empezamos a dialogar y digo, sí, vosotros los llevo a las cajas fuertes de la casa, que son unas cajas como las de hotel, igual. O sea, es que podéis reventar incluso. Pero vosotros lo hacéis tranquilamente. Entonces dijeron, bueno, los chicos, los vamos a separar cada uno en una habitación. Y dije, no. Los chicos, si los separáis, van a entrar en pánico, se van a poner nerviosos y vais a tener tres problemas añadidos. Yo os aconsejo que los metáis juntos con la señora de la casa, que también despertaron en una misma habitación. Ahí los controláis como queráis. Y yo os doy la vuelta a la casa. Y yo os abro todo y os doy todo lo que tenga, más lo que os queráis llevar, os lo lleváis. ¿No? Buena idea. Me dijeron. Entonces los metieron en mi cuarto de estir, los ataron con los lazos, los taparon, y ahí se quedaron dos horas y pico sin moverse, controlados por un chaval que luego fue, resultó ser un ángel. Guardián, luego te explicaré por qué. Y yo fui por toda la casa abriéndole las cajas fuertes y se llevaron el dinero que había. Mi casa no había dinero, nada más que para las quincenas de los trabajadores y para el día a día de las compras, porque funcionamos con tarjeta o pedidos. Entonces, lo primero que hicieron nada más al llegar a la casa fue ir al garaje donde está la habitación de la gente de seguridad y los neutralizaron. Los neutralizaron, los desnudaron, los ataron. Y luego ya entraron, abrieron una puerta, abrieron todas las puertas y ahí empezaron a entrar. Total, que les di todo lo que tenía y a un determinado momento, yo por decirte que no sabía en dónde iban, se me queda el jefe mirando y hace así. Mira a los otros y dice, chavos, este es Miguel Bosé. Y yo digo, sí. Y dice, y entonces se hace así, se quita la máscara y dice, yo soy tu fan. Te lo juro, a ver, México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista. Entonces yo me quedé y dije, bueno, pues entonces mira, vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos. De repente se oye una voz por el tras que dice, un selfie, un selfie. Y el jefe dice, cállate, p***o. Ya cállate. Pero esas cosas que dices, no es posible lo que está pasando.